A través de la Secretaría de Turismo y la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Montecaseros, se realizó una charla denominada Protocolo, Atención al Cliente y Formas de Manejarse. La misma se realizó en las instalaciones del SIC y estuvo a cargo del señor Walter Bóveda. A través de la Subsecretaría de Turismo trajimos unas charlas, unos cursos con talleres que empezamos hoy sobre comunicación, protocolo y ceremonial y sobre atención al cliente y al público. ¿Básicamente hay alguna preferencia para quienes estuvieron presentes hoy aquí o podía concurrir cualquier persona que tenga vínculo comercial, una atención en particular? Era público abierto, podían concurrir estudiantes, empleados públicos y privados, era abierta. Comerciantes también. ¿Cuáles son los temas principales que se abordaron? Bueno, el principal fue atención al público y al cliente, ya que vemos que es una zona muy turística y debido a la demanda que habíamos tenido en eso, hicimos hincapié en eso. ¿Y hay algún tema en particular por el cual los asistentes lo consultaron? Bueno, principalmente era cómo atender al público, de por ahí ellos tenían como un miedo, no sabían cómo desenvolverse o cómo explicarles a las personas. Y bueno, ahí entra lo que es la otra parte, que hablamos de comunicación, cómo a través de la información que nosotros le damos a esa persona se puede llevar a cabo la información que ellos necesitan para su solución, digamos. No solamente con el habla se refiere la buena atención, sino también con la forma en que se presenta el lugar. Claro, justamente, y ahí hacemos hincapié a la otra parte, de que hablamos de ceremonial y protocolo, es la forma en que esa persona se presenta hacia esa persona que lo viene a ver, ya sea un público o una persona en particular, cómo le tiene que recibir, cómo le habla, cómo se expresa y cómo le presta atención, que tiene mucho que ver, que a veces nosotros sabemos hablar, pero no sabemos escuchar. ¿Es diferente la presentación, por ejemplo, en una gran ciudad como en el interior del país, que por ahí tenemos otra forma de hablar, que es la cotidiana, la que refleja por ahí un poco cómo somos en el día a día? No, 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 todo igual. No hacemos preferencia o referencia a nada, todos tenemos la misma forma de hablar, solamente de explicarnos de forma cordial y educada hacia la otra persona. En la parte respecto a la organización de cada uno de los lugares que seguramente hoy tocaron, por ejemplo, comercios, instituciones, también mucha gente de lo que es la parte gubernamental, ¿hay una organización en particular que se debe tener? Bueno, ahí era lo que yo le explicaba, que es lo que nosotros llamamos, por lo general, un protocolo, una secuencia de sesiones o de sucesos que nosotros llevamos de acuerdo, que llevamos a cabo de acuerdo a la necesidad que esa persona viene a buscar y nosotros le tenemos que facilitar. O sea, desde el jefe ya viene una serie de características y nosotros le tenemos que orientar de alguna manera para llevarle a una solución a esa persona. Aplicando todos estos conocimientos, los beneficios, ¿uno puede notarlos en un corto periodo? Lleva un tiempo, lleva un proceso, esto lleva un tiempo, no es fácil, el tiempo que estuvimos fue muy corto, fue de tres horas, lo vamos a ir haciendo hincapié y de acuerdo a las necesidades de cada uno. La idea sería entonces básicamente ir en un orden creciente. Claro, esto es un puntapié y de acuerdo a las necesidades y las falencias que vayamos viendo vamos a ir incrementando el curso. Ahí sí ya se vuelve un curso y ya vamos a ir viendo en qué tocamos más, si en la parte de ceremonial y protocolo, en la parte de comunicación o atención al cliente. ¿Y le ha sorprendido alguna pregunta que le hayan hecho los presentes? En realidad no, porque estamos acostumbrados a diferentes tipos de consultas. Lo que sí a ellos les gustó, la idea de trabajar en conjunto, que sea tanto privado como público y que todos tengan un conocimiento en sí de todo para dar más información a las personas. ¿Y cuándo va a retomar la actividad? Y estamos viendo en 45 días, 60 días más o menos.